Los Buscando Justicia, ¿qué va a hacer su administración para facilitar que se pare la impunidad hacia los casos, los asesinatos de periodistas? Te contesto de manera categórica, no hay impunidad. Y si tú opinas lo contrario, me lo pruebas. El caso del local de prófugo, siete años buscando justicia en este caso, que no se ha sido capturado. Margarito y Lourdes, que los periodistas de Tijuana dicen que hay algo. Aquí hay, en el caso de Margarito, hay diez detenidos.